¡Ajá! ¡Vamos, Cintia! ¡Daniela! Muchísimas gracias a Roswell por la invitación Este es Profes 2021 Hoy no sé quién es Debe saber mis pies La siguen como la rata A la flauta De dejarla Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Y estoy siempre en portada A toda plana Cada mañana En el diario de mis penas ¡Ajá! 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 Mi chica de mumbo Mi chica de mumbo ¡Ajá! ¡Ajá! Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer, parecer Que un día me ruboricé Yo ya dejé atrás los veinte Y yo probablemente Estamos para jugar No me va a trastornar Un cristiano más viviente Me enciende Me tantea Se enciende Me coquetea Se evapora Y yo crecé donde va, donde vive Y toda esa mar Y siempre es igual Y yo crecé como son de ti Y yo crecé donde crees tú, siempre tú, siempre igual Mi chica de humo Y yo crecé donde va, donde vive Y toda esa mar Y siempre es igual Y yo crecé donde son de ti Y yo crecé donde va, donde vive Siempre igual y siempre está todo mal Mi amor se enciende, me tantea Y aún se enciende, coquetea, se evapora Y yo crecer de barrio, de vida y todo se va Y siempre es igual Y yo crecer de mi sol, de vida y la paz fatal Mi chica del humo, mi chica del humo Y yo crecer de barrio, de vida y todo se va Y siempre es igual Y yo crecer de mi sol, de vida y la paz fatal Mi chica del humo, mi chica del humo ¡Fuertes palmas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Qué linda es la música cuando todas la disfrutan!